Después de un vuelo trasatlántico de 14 horas aproximadamente, sin escalas, desde Tijuana, llegamos a Shanghai, capital financiera de China. La primera vista que el grupo de mexicanos que viajábamos teníamos enfrente era la de un colosal hotel de diseño modernista que emergía en medio de la densa niebla de las primeras horas de la mañana. Un letrero que anunciaba la Expo Mundial Shanghai 2010 y un grupo de jóvenes que recibían sus ídolos del rock fueron las primeras vivencias al llegar al aeropuerto. ¡Al dirigirnos al hotel transitamos por una especie de viaducto, donde las modernas señalizaciones eran muy notorias y la ausencia de cables. Así llegamos hasta las calles de la ciudad para darnos cuenta de la gran cantidad de altos edificios como nos comenta Cindy Zhang, nuestra guía e intérprete. De un pueblo de ustedes. O sea, cada barrio cerrado, como estamos en un gran barrio, ya es como tenemos mi evaporación que un pueblo de ustedes. Como somos muchos, porque barrios son muy grandes, que son mal avanzados. Entonces, encima todo tenemos edificios muy altos, de 30 y pico de prisos. Entonces, imagínate cuánta población hay en ese resumen de barrio. Una de las primeras paradas después de registrarse en el hotel fue uno de los principales centros comerciales especializados en electrónica, donde la variedad de tiendas, aparatos y accesorios es impresionante. Aquí, como en la mayoría de las tiendas de la ciudad, el regateo es ya parte de la cultura de compra-venta y el lenguaje universal es la calculadora. 6.76 yuanes, que es la moneda oficial en China, equivale a un dólar. 2.70 yuanes, que es la moneda oficial en China. Sin lugar a dudas, Shanghái es una de las ciudades más pobladas de China, rebasando los 20 millones de habitantes. También se le considera como la más chic y, sin duda, el centro financiero más importante de Asia. Bueno, ahora nos encontramos navegando sobre el río Wangpyu-dian, en uno de estos cruceros típicos para turistas, para visitantes en general, que vienen, por cierto, mucho del interior de la China. Y no dejamos de sorprendernos con esta gran arquitectura en sus edificios, las inversiones que están aquí puestas en esta gran ciudad, nos dejan pasmados, no cabe duda que en China hay una gran visión por el futuro. Podemos ver el diseño de este puente que está aquí a mis espaldas y a los lados de este río que cruza materialmente esta gran ciudad de Shanghái. Al recorrer sus calles podemos observar la gran actividad del comercio, rodeada de todo tipo de vehículos, incluyendo la bicicleta, que todavía sigue siendo uno de los principales medios para desplazarse. Llaman la atención de que en la mayoría de sus vías rápidas, que son una especie de viaducto periférico, en los bordes laterales se puede observar protectores del sonido para evitar la contaminación auditiva a los edificios de residentes y oficinas. También destacan los modernos y bien iluminados túneles construidos bajo el río que cruza de lado a lado esta gran ciudad de Shanghái. El Guampiu Yang, que es el río que la atraviesa, ofrece en ambos lados panorámicas espectaculares de rascacielos con singulares y modernos diseños como los que se encuentran en la zona conocida como el Bond, al este del Guampiu. Muy cerca llegamos al corazón mismo de la zona financiera, el Pudón o Riviera del Este, donde emergen imponentes edificios como la Torre de Televisión, conocida como la Perla de Oriente, con 468 metros de altura. Desde este piso llamado Módulo del Espacio, a los 350 metros de altura, se puede observar entre el inevitable smog de la gran ciudad, los demás edificios y la imparable actividad de toda Gran Orbe. Bueno, a mis espaldas se encuentra uno de los conjuntos más clásicos y típicos de esta gran ciudad de Shanghái como la Torre de Televisión y el edificio El Destapador. Nos cuentan que el diseñador de este edificio era japonés y la punta de este edificio fue diseñada como si fuera la bandera de Japón, por lo menos es lo que pensaron los chinos. Así es que hicieron que cambiaran la estructura y quedó como la estamos viendo a mis espaldas. Este es el río Guampiu Yan, que atraviesa toda esta ciudad dinámica de Shanghái. Este edificio, conocido como el Shanghai World Finance Center o Centro Financiero Mundial de Shanghái, mide 492 metros de altura con 101 pisos, inaugurado en agosto de 2008 y es el tercero más alto del mundo después del de Burj Dubai, que alcanzó los 818 metros de altura en enero de 2009, y el de Taipei, en Taiwán, con 101 pisos en 508 metros de altura. Otro de los más altos de China y del mundo es el famoso Jin Mao, con 421 metros de altura y 88 pisos, entre decenas de rascacielos que nos mantiene con la cabeza levantada. El Bond es un popular destino turístico por ser la parte cultural de la ciudad que mejor representa la mezcla de lo antiguo con lo moderno, con edificios construidos por los ingleses en el año de 1845 durante la Guerra del Opio. Durante los últimos años del siglo XIX se construyeron bancos nacionales como extranjeros, hasta lograrse convertir en la calle financiera, o mejor dicho, el Wall Street de Oriente. Hoy en día esta zona, de una longitud de un kilómetro y medio, tiene una gran vitalidad por la presencia de impactantes y viejos edificios estilo europeo, junto a construcciones futuristas. Es evidente el gran movimiento que tiene esta ciudad, como podemos ver, barcos que llegan de todo el mundo para realizar una de las actividades más importantes de Shanghái, que es el comercio. Gracias por ver el video.